En tus risas, en tus palabras, en tus miradas Se nota que me amas, es un poco tiempo de conocernos Pero en silencio, también a ti te quiero Te adoro, te amo Mi meta es estar a tu lado Deseo besarte Decirte que estoy para amarte Nuestros momentos quedan pequeños Porque quisieran tenerte en todo el tiempo Y estoy seguro, piensas lo mismo Porque tú nunca habrás de despedirnos Te adoro, te amo Mi meta es estar a tu lado Deseo besarte Decirte que estoy para amarte Te adoro, te amo Mi meta es estar a tu lado Deseo besarte Decirte que estoy para amarte Te adoro, te amo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un sentimiento puro es lo que puede hacer feliz. Dar sentido a lo nuestro. Debes ser nuestro objeto. Valorar lo importante es avanzar como amantes. Música Felicidad. Es fruto de un esfuerzo. Sentimientos sin secretos. Sinceridad. Nos muestran. Un cuerpo de un esfuerzo. Por tener. Para triunfar. Y así amar. Música 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 Mis pasos me han llevado a tus pasos me han llevado a tus riberas, a tus aguas cristalinas, a tus verdes arboledas, un caudar para la vida. Música 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 Es un tesoro de esta tierra, río Tirgo es el alma de la tierra sancarleña. Deseo nunca marcharme de tus aguas, del aire que me brindas, de la paz que me contagias, del frescor que te acompaña. Es un tesoro de esta tierra, río Tirgo es el alma de la tierra sancarleña. Es el refugio del paseante, del que clama por el agua, que se escurre entre tus lados. Es un tesoro de esta tierra, río Tirgo es el alma de la tierra sancarleña. ¡Gracias! 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 En esta corta pieza que en este momento expresa, las cosas que hoy nos afligen, razones de más por llorar. Pujamos por lograr un día, la paz y el mundo cambiar, de viñevidad. De la presacia, marchemos juntos de las manos, luchemos por la hermandad. Música En nombre del amor quisiera a sus corazones llegar Dejar los problemas de clases, luchando por la humanidad Música Sabemos a nuestros vecinos, tal como hermanos actúan, unidos están Música Que funcionará, amigos, compañeros, todos al mundo debemos salvar Música ¿Qué haremos con su dolor? Amigos, compañeros, todos al mundo debemos salvar Música Música En nombre del amor quisiera a sus corazones llegar Dejar los problemas de clases, luchando por la humanidad Música Vemos a nuestros vecinos, tal como hermanos actúan, unidos están Música Que funcionará, amigos, compañeros, todos al mundo debemos salvar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!